hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de crash bandicoot war déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez como ven ya estoy en ya he completado todo lo de rock crash desde la el cristal la gema y la reliquia de zafiro y ya todo está completado solamente nos falta el nivel 15 pero no podré hacer lo del control reloj sin antes enfrentarme al doctor nefarius tropi pero primero voy a conseguir más que todo sobre todo el la el cristal y entramos bien ya habéis arruinado las cuantas fiestas antes pero nunca pensé que llegarías tan lejos si no lo dejáis ahora haré caer mil años de desgracia sobre vosotros y sobre este universo eso es lo que cree vamos a intentarlo vamos a pasar este nivel y por como ven hay un gigante con dos cabezas que puede que con su garrote puede ser un problema puede ser un fastidio vaya puntería que tengo ahora tenemos fruta bumpa y saltamos saltamos y listo y listo la caja fuera eso o perder lo de las cajas ah y está tronando bueno al menos no me da y listo y aquí hay un espadachín que casi no puede con su espada pero yo le arreglo el problema bueno me salte encima bueno fuera eso perder las cajas perder esa caja ¿what? bueno quien sabe ups me acerque demasiado pero bueno vamos primero por esa caja y listo 100 fruta bumpa valendo de las listo mal calculado el salto y listo un poco más y me cortan en dos bueno y listo las cajas esas cajas ese tipo de cajas es prioridad ups y me y tardé tardé bastante y listo bueno primero esa caja después la otra y después las dinamitas las TNT bueno y una más y ya ups me quedé atascado bueno toma y bueno la caja ante todo mala puntería no rebota no rebota y listo y listo y esta vez no me dio porque lo esquive y listo tenemos a la cabra y no la pude mandar a volar y listo y listo un barrido bien limpio hace la diferencia y tenemos una vida más lo que más cuesta es esquivar a esos gigantes de dos cabezas tenemos otro checkpoint y un mago fastidioso da igual da igual un sapo que me puede dar por saco y y más fruta bumpa ups y me dio a pesar de haber saltado y listo y listo ups me alcanzo y listo y listo a ese paso no me podré enfrentar a entropi y listo y ya tenemos el bonus y está lloviendo en el bonus y listo y hacemos plancha una mejor me caigo una mala jugada y voy a volverlo a hacer y listo y listo y destruimos las cajas y esas cajas de dinamita mejor ni las toco hasta 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 y listo y llegó el momento de salir de aquí y y es peligroso me quedo aquí y ya al fin al fin completamos las 30 cajas del bonus lo cual me dará más posibilidades de completar las cajas y listo de milagro no me dio y llegamos a otro checkpoint y y y listo a pesar de todo le damos a los gigantes de dos cabezas y listo y me alcanzó falta de timing y listo porque no no cogió la la fruta así es así me gusta ah no le salte encima y listo ahora a volar sapo pero pero ¿por qué no sal ah claro el timing y ahora sí a borrar y listo y listo ups no me alcanzas agachado parece que no hay punto ciego para ese gigante y listo entre el mago y el gigante ambos me dan me dan problemas y listo le alcancé a dar ups pero ¿por qué? ah claro no le di tiempo ese modo de agacharme es más que todo para el chiquilo y listo como como ven a esos dos a ese gigante de dos cabezas y listo ya nos cargamos al sapo y solamente nos queda vencer al gigante de dos cabezas y destruir y detonar al nitro y conseguimos la gema y ya pasamos lo que significa que es el momento de la batalla contra el doctor nefarius tropi nos falta nos falta la reliquia debo admitir pero a ese paso lo voy a dejar para otro capítulo para otro día pequeñas alimañas sois demasiado estúpidos para comprender dónde os estáis metiendo esta vez la habéis hecho buena y llegó el momento de la batalla contra nefarious tropi ahora ya eso es lo que crees crees que te le vamos a dar porque nos lo dices estás muy mal de la cabeza oh bueno hay que usar el ingenio y la agilidad olé 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 casi casi recupera nada quieto y me muevo y salto ah vaya ups casi caigo al vacío por casi me pierdo el control uy quítese eso estuvo cerca me salvé milagro ups pero qué bueno ups bueno esquivamos eso estuvo cerca salto 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 wow wow pero qué vaya estafa y listo ahí y barrido y esquivamos y y y saltamos y toma eso estuvo de lujo un último golpe y lo derrotamos y listo esquivamos y vale y nos queda esquivar esas olas esquivar las olas olas de rayos y y listo y así o más pero no me sirvió para nada porque se recuperó casi casi plataforma a mí listo primer golpe y a pelear saltando las olas si no tiene el ritmo adecuado puede lograrlo y nos queda darle el último golpe y esta vez propice pone más duro no no me ha dado de milagro y listo pero que ah claro me equivoqué mal timing vale listo por poco y se recupera y nos dispara este lo llevamos quieto este nos movemos y llega a las olas y listo y aquí viene lo chungo lo más realmente charro y finalmente lo derrotamos y tenemos el torbellino de la muerte para girar más tiempo y más rápido o para planear desde el aire pulsar repetidamente el cuadrado al fin derrotamos a nefarious tropi bobos insolentes e insignificantes al derrotar a entropi nos habéis puesto todos en peligro crash coco debéis entender que esta máquina del tiempo es muy delicada si la atención y los cuidados continuos del doctor entropi quien sabe que hará eso lo averiguaremos pronto porque lo vamos a dejar por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es uno de mis videos suscríbete subido todos los días de acuerdo a horario en mi canal antes de despedir me pueden darles saludos a muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau 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 chau